¡Diego, profe! Chicos, Gastón me pidió un favor. ¿Qué favor? Bueno, me pidió que les dijera que no vayan al cumpleaños de esta chica Roxana. Ah, hola, rulito cebuchón. Ah, sí. Nacho, Gastón quiere estar tranquilo, así que por favor no vayan al cumpleaños, ¿sí? Mire, usted puede ser nuestro director técnico, pero nuestro padre no es. Eso, si queremos ir a la fiesta, vamos. Ah, sí. Pero ustedes no quieren irnos, ¿cierto? No, no. Así me gusta. Odian los cumpleaños, me parece, ¿no? ¿Ustedes quieren ir al mundial de España? Sí. Entonces al cumpleaños no vayan. Está bien, le prometemos que no vamos a ir con Gastón. Que eso tranquilo, profe. Eso me gusta más. Hola, Betty. ¿Qué haces, Colito? Bien. Decime, ¿dónde puedo comprar un lindosito? ¿Un lindosito de esos de peluche? Claro. ¿Sabés dónde? ¿Viste la plaza? Sí. Bueno, enfrente hay una juguetería. Y en la vidriera me parece haber visto unos muy lindos. Si no, te tenés que ir al shopping. Bueno, gracias, ¿eh? ¿Para qué lo...? Chao, mamá. Chao. ¿Se puede saber por qué mi hijo se va tan apurado? Mira, Mecha, si te digo lo que pienso no lo vas a poder creer. ¿Qué? ¿Sabés una cosa? ¿Qué cosa? Vos tenés cara de suegra. ¿Yo cara de suegra? Sí. ¿Cómo cara de suegra? Me parece que el colo está enamorado. ¿El colo? ¿El colo enamorado? Sí. Ah, me quedo mucho más tranquila. ¿Qué bajón, loco? Se arruinó todo. ¿Qué se arruinó? ¿Cómo que? Ese Alfonso nos arruinó la fiesta. No, no se arruinó nada. Porque vamos a ir. Pero le dijimos que... Sí, le dijimos que no vamos a ir con Gastón. Pero no le dijimos nada de él solos. ¡Vamos, don Víctor, vamos! ¡Vamos! ¡No puedo más! ¡Usted me va a volver loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que entrenar, hay que entrenar! ¡Vamos! 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 No le pregunté antes. ¿Por qué me hace correr con un jamón en cada brazo? Ah, por un sándwich de jamón y queso. ¿Ah? ¿Y el queso? Es usted. ¡Vamos! 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 Tiene razón. Pero no la pelea, ¿eh? ¡Ah, es verdad! Bueno, pero tampoco es cuestión de hacerse tanta mala sangre porque al final va a ser empate. ¿Cómo empate? ¿Qué? ¡No! No, 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 no. Quiero decir empata. ¿Qué? Que voy a entrenar empata. Es mucho más fresco, ¿bien? Perdón, Quille, si es tan amable. ¿Me puede ayudar con la botita? Con su hermana hablábamos siempre de fútbol, Bonifati. Dígame, Finita. Finita, Finita, sí. Bueno, ella era hincha de Platense, es hincha de Platense. Yo también soy de Platense. Sí, claro, ya sé si me lo dijo. Pero ahora soy cebollita. Sí, claro. Dígame una cosa, don Lucero. Sí. ¿Qué es eso que oí por ahí de que se van a España con el equipo? No, bueno, pero falta mucho para eso, Finita. Porque primero hay que jugar el campeonato local, después el argentino, y si clasificamos, recién vamos al Mundial de España. ¡Qué lindo! Sí, es lindo, sí. ¡Ay, yo puedo ir! Me pago el pasaje cantando en el avión. Mire, no creo, Finita, porque vamos en ultraliviano. No creo que... No, es un chiste, perdónenme. Con todo respeto le digo. Yo soy un artista en serio. De verdad. Me tiene que creer. Yo canto cumbia, salsa, y de vez en cuando una ópera. ¿Quiere que le cante una ópera? No, 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 Finita. Mire, no es por nada, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que la ópera, no sé... Yo es tan triste. ¡Qué triste! Mira, escuche esta. Me van a aplaudir todos. Van a venir y me van a aplaudir. Escúcheme, escúcheme. Es Finita, los vecinos. Tengo miedo por los vecinos. Muy lindo. Sonamos. La gorda está loca. Shh, Gamusa, ¿qué decís? Volvé, Angelito, volvé. Gamusa, ¿por qué no te vas a tu casa que te deben estar esperando para cenar? Andáte a tu casa, dale. Sí, voy antes que cante de nuevo y se caiga el techo. Shh, Gamusa. Chao. Chao, vamos a... Sí, tío. Es adorable, debo reconocerlo. Sí. A veces me dan ganas de besarlo, de abrazarlo, de apretarlo y de reventarlo. Sí, no, entiendo, entiendo. Finita, entiendo. ¿Don Lucero? Sí. Ahora que soy cebollita. Sí. ¿Alguna vez salimos campeones? No, nunca. Nunca, no. Perdimos la final acá en esta cancha. Salimos segundo. ¿Qué bajón se habrán agarrado los pibes? No, no crea, ¿eh? No crea, porque salir segundo también es importante. Sí, eso es. ¿O no? Eso es. Fue culpa mía Por haber pateado mal Fue culpa mía Por no atajar el penal Fue culpa mía Por no pasarte la tiempo Es culpa nuestra Este vestuario en silencio No es importante Ni el fin del mundo Arriba, chicos Somos segundo Bancarse es el segundo También es el campeón Pusimos en la cancha Trimpa y corazón Ganamos y perdemos Lo bueno es competir Pero seguimos juntos Unidos hasta el fin Cebollita Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un hinchada Grita fuerte Es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón Bancarse es el segundo También es el campeón Pusimos en la cancha Trimpa y corazón Ganamos y perdemos Lo bueno es competir Pero seguimos juntos Unidos hasta el fin Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un hinchada Grita fuerte Es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón A tirar papelito Festejando que este equipo Cebollita es el segundo Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón Chicos, tenemos que ganar ese partido Sí o sí Si los cebollitas ganan Y nosotros perdemos No los alcanzamos más No se preocupe, profe No, no, Brian Me preocupo Por eso quiero darles Algunas indicaciones ¿Qué indicaciones? ¿Vieron este chico Coqui? ¿El de pelo largo? ¿El monochito? Sí Bueno No tiene que llegar al segundo tiempo Así que hay que conseguirse algún amigo ¿La cazan? Sí, sí Claro Piola que son Bueno, ¿quieren algún refresco? Sí Está bien, profe ¿Pánico a las arañas? Sí Roxana le tiene terror a las arañas Parece que en el club Casi se descompone ¿Qué pasó? Ese gamusa le tiene una araña de goma Y ella casi se desmaya Roxana no será grasita Pero es mantequita, ¿eh? Eso ¿Y ustedes qué hacen acá? Es la hora de cenar Así que váyanse Berito, les traía unos refrescos a mis power No me llames Berito Y sacá tus power de acá porque la comida ya está Ya nos vamos Sí, ya nos vamos Sí Bueno, tómenlo, vamos Rápido, rápido, entero, va Un, dos, tres, está, ya ¿Listo? Bueno, ok Váyanse, chau Hasta mañana Hasta mañana Hasta luego Alfonso Sí, Berito Chicos, chicos, ¡eh! Venga, venga, venga ¿Qué? Les tengo que hablar lo del cumpleaños No te preocupes Ya Alfonso nos explicó Y no vamos a ir con vos Ah, entonces, ¿todo bien? Todo bien Todo bien, listo Chau Chau, ¿qué? Mamita Sí Mañana no hay cole Es sábado ¿Me dejás un ratito más con mis niñecas? Por favor, por favor Está bien, un poquito nada más, ¿eh? Gracias, gracias, mamita Gracias, gracias Chicas Mañana tengo que ir al cumpleaños de Roxana Y tengo una duda A ver ¿Cuál duda? Y miren Ay, yo sé, ya sé, ya sé Yo ya la sé No sabés qué regalarle Sí, sí, qué regalarle Ay, no, no Yo sí lo sé No sabés qué ponerte Sí, sé qué ponerme Ay, entonces Quis saber la hora exacta Para hacer tu entrada triunfal No, chicas No es eso Yo quiero saber ¿Qué hago si Robertito me pide que le dé un beso? ¿Me llamás a mí? Que te parto de la boca ¡Puertita! ¿Quién hizo? Nadie Fue Andrea que se fue a dormir Para huyera la gorda, ¿eh? Vengan, chicas El macho Gamusa las va a proteger Mira, papá Los chicos están preocupados por el partido de mañana ¿Por qué? ¿Preocupados? No entiendo por qué están preocupados Que un partido más Además a los vengaras les ganamos siempre No, lo que pasa es que están nerviosos por los powers Nos pisan los talones Ay, pero por favor Si los powers no nos alcanzan ni con rolos Río Debe ser guille Dejá, yo abro Bueno, bueno Hola, Colo Hola Pasó, dale Hola, Colito Hola, ¿qué haces? ¿Qué tal, Colito? Bien Don Lucero Vine a hablar con usted de hombre a hombre Ay No olvides, tengo ropa arriba En la terraza ¿Me ayudan a descolgarla? Sí, vamos ¿Vale? ¿Esto? ¿Vivo? Vamos Ay, ¿cuánta ropa tener? Un montón Un montón Así que los dos No, sentá, de color ¿De qué querés hablar conmigo? Hola, papá Me tenés que llevar a una escuetería No, no es nada para mí Es para una amiga Es que le tengo que hacer un regalo muy, pero muy especial Dame eso ¡Mamá! Dale vos, seguí dándole todos los gustos ¡Mamá, dame el teléfono! ¿Qué? No, no me importa que quieras hablar con él Vas a tener que hablar conmigo Aunque no te guste ¡Este teléfono, dámelo! Tomá, tomá Hola, papá ¿Papá? Mami, cortó Cortá por tu culpa No me hables así, no, Posito No tenés derecho Yo tengo todo el derecho del mundo Primero porque soy tu madre Y ahora en castigo mañana no vas a jugar nada No me interesa si no juego ¿Pero qué pasa? Pasa que mañana no juego el partido ¿Y por qué? Porque mamá me lo prohibió Berito Ay, no me digas Berito Bueno, tranquilo, Gastón Yo te lo arreglo, ¿sí? Berito Berito Ay, Berito Berito, vení Vení, Berito Bueno, yo no sé qué hacer, Don Lucero Pero mañana se cumple Roxana Y yo... Yo no lo puedo echar a Gastón ¿Sabes? Pero tampoco me puedo quedar al lado de él ¿Qué hago, Don Lucero? Ay, qué sé yo No sé, Colo ¿Y por qué me lo preguntás a mí? Qué sé yo Sí, como yo no tengo papá ¿A quién le voy a preguntar? ¿Qué, boludo? Metí la pata Perdóneme No, 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 vení acá Vení acá, vení acá Siéntate Perdóname vos No me di cuenta Escuchame, Colo ¿Vos lo querés a Gastón? ¿Qué? No, ni a Palos Antes lo quería ¿Y ahora? Y ahora es un power No, no, no Esperá un poquitito, Colo Esperá Yo no te pregunto sobre el jugador Te pregunto sobre el amigo Mire El que deja de ser cebollita Deja de ser un amigo, Don Lucero No, me parece que Estás equivocado, Colo Gastón sigue siendo un cebollita Y si vos no entendés esto ¿No entendés el significado De ser un cebollita? Sí, sí Que entiendo Y lo entiendo muy bien Y por eso le digo que Gastón Ya no es un cebollita Y no lo va a ser nunca más Last time That we had this conversation I decided we should be friends Hey But now We're going round in circles Tell me Will this deja vu never end? Oh And now you tell me That you're falling in love Well I never ever thought That would be Hey This time You gotta take it easy Throwing far too much emotions at me But any fool who see that falling I gotta make you understand I gotta make you understand I'm giving you everything All that joy can bring This I swear I'll give you everything All that I want from you Is I promise you We'll be there Say we'll be there I want you singing with me If you put two and two together You will see what our friendship is for If you can work this equation Then I guess I'll have to show you the door There is no need to say you love me It'll be better left unsaid I'm giving you everything All that joy All that joy can bring Yes I swear Yes I swear And you All that I want All I want from you Is I promise Is I promise you